Fue como a las siete y media que nos conocimos Y estaba saliendo el sol cuando nos despedimos Igual que yo, solo espero que ya no regales más de tus besos Hasta que pueda volverte a ver Me empezó a las nueve y media un dolor de cabeza Seguro no fue el tequila y menos la cerveza Dice tú, yo espero que ya no regales más de tus besos Hasta que pueda volverte a ver Porque ni me dio ahorita, aguanto sin verte Ninguna despedida había sido tan fuerte Porque siendo un extraño ya quiero volver a verte Sin tiempo ya empecé a quererte Porque ni me dio ahorita, aguanto esperarte Llevo toda la vida queriendo encontrarte Adentro de mi cama para poder despertarte En medio día, no aguanto en medio día Te voy a olvidar cuando te conocí Difícil pensar cuando bailas así Cuidé mi corazón pero cuando te vi No puedo aguantar medio día sin ti Te quedaste dormida, con la luz encendida Desperdé y tú ya no estabas, no aguanté Medio día te quedaste dormida, con la luz encendida Desperdé y tú ya no estabas, no aguanté Pero por qué ni me dio ahorita, aguanto sin verte Ninguna despedida había sido tan fuerte Porque siendo un extraño ya quiero volver a verte Sin tiempo ya empecé a quererte Porque ni me dio ahorita, aguanto esperarte Llevo toda la vida queriendo encontrarte Adentro de mi cama para poder despertarte En medio día, no aguanto sin verte Porque ni me dio ahorita, aguanto sin verte Ninguna despedida había sido tan fuerte Porque siendo un extraño ya quiero volver a verte Sin tiempo ya empecé a quererte Porque ni me dio ahorita, aguanto esperarte Llevo toda la vida queriendo encontrarte Adentro de mi cama para poder despertarte En medio día, no aguanto sin verte